Desde los titulares más impactantes hasta los momentos más conmovedores, las noticias globales han marcado el año. Los ataques bélicos entre Israel y Hamas, que se recrudecieron el 7 de octubre cuando Hamas atacó territorios con población de Israel y tomó rehenes, encabezaron las tendencias, seguidos por eventos trágicos que impactaron al mundo entero, como la implosión de la cápsula submarina Titan en junio, que ofrecía tours para visitar los restos del Titanic. Sin olvidar el temblor en Turquía, que cobró más de 4.300 vidas y dejó a 16.000 personas lesionadas en febrero. En el cine, Barbie dominó las tendencias, seguida por Oppenheimer, mientras que en televisión, series como Wednesday y Ginny and Georgia conquistaron las pantallas. Mención especial para el Inter Miami, nuevo hogar de Lionel Messi, que fue el equipo más buscado en Google. Y no podemos olvidar que otras plataformas también han compartido sus resúmenes. Por ejemplo, Wikipedia reveló sus entradas más vistas, con ChatGPT a la cabeza. Y para conmemorar el aniversario del motor de búsqueda, Google también compartió los datos más importantes de todos los tiempos. Desde 2004, Beyoncé es la ganadora del Grammy más buscada, Cristiano Ronaldo lidera las búsquedas deportivas, y el elenco de Harry Potter es el más buscado en películas y series. Así que ahí lo tienen, el resumen del año en búsquedas de Google para 2023. ¿Qué tendencias te sorprendieron más este año? Déjanos saber en los comentarios.